Por último, tenemos el premio al mejor partner de Small Medium Business para 2020. El premio, esta vez, es para Quick Informática. Felicitaciones, Adolfo y equipo, por el 2020. La verdad que es un placer trabajar con ustedes. Son partners que más acciones hacen comerciales en este mercado y esperamos seguir haciéndolo juntos y haciendo el placer justamente esas oportunidades en ese gran mercado que tenemos. Muchas gracias y felicitaciones.